Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Está media rota y ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz En aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Te beso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos